Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo, bienvenidos a Brass. El concepto de Brass y más bien es un lugar tranquilo, sin pretensiones, donde la gente viene a pasarla bien, viene a pasar un buen rato en la terraza, tenemos una terraza muy bonita en la esquina de Oscar, Walde y Virgilio. Sábados y domingos, a partir de las 10 de la mañana, ofrecemos una mimosa de cortesía y ofrecemos cosas como huevos benedictinos, huevos florentinos, pan francés. Los jueves en la noche tenemos Jazz en Vivo, a partir de las 9 y media de la noche. Jazz en Vivo también los domingos, a partir de las 8 y media de la noche. Y la terraza abierta se pone riquísimo, aparte de que puedes traer tu vino los domingos en la noche, le puedes traer a partir de las 8 y media de la noche una botella de vino por cada cuatro personas y no cobramos ningún tipo de descorcho. Y bueno, tenemos muchos vinos de autor, no son vinos que vayas a ir a encontrar en cualquier otro lugar, sino que se los compramos directamente a los productores. Bueno, los platos favoritos de la gente definitivamente es el Osobuco, se ha vuelto como una especialidad nuestra. La hamburguesa de Cirlón, la verdad es que es uno de los platillos favoritos de la gente y mío en particular. Es una hamburguesa de Cirlón con una salsita de queso roquefort, con cebolla caramelizada, papas fritas hechas en casa, que les salen a chefs buenísimas. Una ensalada buenísima que resulta también muy popular es la ensalada Brasi, como es una ensalada hecha para Brasi. Es una mezcla de lechugas con pera pochada en oporto, nueces caramelizadas y un aderezo de la casa, que es mostaza con miel, entre otras cosas. Uno de los sándwiches más ricos que tenemos es el sándwich entrecot. Es un sándwich que viene con una mayonesita de tomate, el entrecot, arugula y queso manchego. Hay un poste buenísimo que es el fondant de chocolate. Básicamente lo que es es un pastelito de chocolate que está derretido por dentro. Entonces sale calientito de la cocina. Obviamente tarda un poquito en cocinarse porque todo lo hacemos a la minuto. Pero una vez que sale es delicioso, lo parte, se derrite el chocolate por dentro. Y se sirve con un helado de vainilla buenísimo. Bueno, ya saben, aquí Brasi es para venir a pasarla bien, para comer rico y pasarla de lujo. Gracias, chao.